Hola amigos Tarapoto, ¿cómo están? Yo soy DJ Majo y este 20 de diciembre estaré invitándome en la biblioteca Anaconda Club Tiesto y no olvidaré con mi amigo DJ Red. Este 20 DJ Majo y DJ Red en Anaconda, Dico Club, Tarapoto, Perú. Un fuerte abrazo, cuídense. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a los amigos DJ Red del programa Amor, Amor. Y en esta oportunidad voy a invitarlos el jueves 20 de diciembre a la RIS de la tele. Estaremos, bueno, presentes, el que les habla, DJ Majo de Magali TV. Ya saben, los espero el jueves 20 en la RIS en Anaconda, Tarapoto. Un fuerte abrazo y un nuevo OCA. Suerte.